...y terminaban en la altísima madrugada, con las piscinas estas que tenías. Era un poco lo de Hollywood, aparte que la zona esa de Madrid, de Chamartín y de la ciudad lineal, tenía algo que ver con ese Hollywood. El cine español de los años 30 debió de ser un momento, bueno, con razón se considera la edad de oro del cine español. Ahora hubo un momento que él dio ese bajón, estuvo sus años sin hacer cine, se fue a Florian Rey, se fue a vivir muy cerca de Benidorm. Tenía un restaurante allí. Y murió por allí, murió en Alicante. Y murió allí. Incluso lo cuenta Barreira, mucha gente pensaba que estaba muerto Florian Rey. Fíjate tú, que realmente estuvo haciendo cine hasta mediados de los años 50, ¿eh? Y fue algo como un eclipse absoluto. Tú contabas antes que la separación con Imperio fue absolutamente... Fue desastrosa para los dos. Fue traumática. A mi juicio fue traumática y desastrosa. Una cuestión que quería plantearos, porque claro, es decir, conectada al hecho de que, primero, fueran a Alemania. Porque ya sabéis que primero intentaron México, luego intentaron Francia, y al final llegaron con Alemania. Y el pase a Alemania tuvo que ver con rupturas anteriores con la república, en el cual yo no sé si debía ser un hombre con no un exceso espíritu republicano, pero que se llevó bien con la república, entre otras cosas, porque es el momento en los 34, 35, 36, en que la trilogía aquella arrasa. Pero parece ser, y eso apelo a vuestras sabidurías y conocimientos y edudiciones, que tiene un encontronazo, yo he leído en alguna parte, con un gran personaje de la república. ¿Quién era aquel personaje? Y si se puede contar, que yo creo que sí a estas alturas, ¿qué encontronazo pudo tener Florian? No, no, no tengo noticias. Y esto le hizo que, pero debió ser, fijaos bien, la película se estrena exactamente el 14 de abril del 36, Morena Clara. Sí, sí, Morena Clara. Y, naturalmente, sorprende a los tres años el estallido aquel siniestro y brutal y doloroso. Pero, como tú sabes, Morena Clara fue un éxito... En las dos Españas. En las dos Españas, hasta que se enteraron en una que el otro había apostado por Franco. Y entonces ahí cortaron inmediatamente la exhibición. Pero yo no diría más, fue un éxito incluso después de terminada la guerra. Pero, ojo, muchos cines en los años 40 se serían ponidos. Es que él se va, parece ser, antes del estallido, ya está en Francia, porque en el interreno, entre el estreno del 14 de abril, en una España electrizada, al máximo, en el Frente Popular y la inminencia, él debe tener algún encontronazo muy fuerte, que yo he leído en alguno de los documentos que he manejado, con un alto líder republicano. Y él se va a Francia. Y, naturalmente, es decir, eso a lo mejor influye en la entrada luego a la España de Burgos y en la llegada a Alemania a colaborar con nosotros. Yo me gustaría, de hecho. La verdad es que la película, él, su cine, no tuvo ningún problema, su cine. Porque su cine fue un gran éxito durante la República, durante la guerra, en un bando, en el otro. Y después de la guerra. Y después de la Turra, Morena Clara, y además, pero éxitos apotrósicos. Y en cine de barrio, en los años 40, incluso en los años 50, se seguían poniendo las películas de Florian Reyes. Es que Morena Clara tenía todos los elementos para conectar directamente, en el mejor sentido de la palabra, conectar, comunicar con el público. Y en ese sentido, Imperio era la estrella preferida de la España de Franco y de la España republicana y de todas las España. Después de la guerra, estando aquí en el año 48, hay una entrevista que le hace Barreira y le pregunta por el cine. Y entonces él dice, más o menos, le viene a decir, desengáñate, el cine es Rebeca. Y él apostaba por Rebeca de Hitchcock, como apostaba antes por Amanecer de Murnau. Es curioso. Y el cine español, dice, ahora está soportado, cuando él estaba retirado, dice, por Marisol y por Pablito Calvo y por José Lito. Estos están soportando el cine español de ahora, que es todo lo que se ha criticado de la españolada. Y son ellos, precisamente, los que mantienen la industria. Que ese cine, decía, es el que a mí ya no me interesa para hacer. No lo sé. ¿Cuál sería la...? Si me permites un momentín. Los compromisos con el régimen nazi, que eran así de claros, o de trabajo, de ellos dos, aunque había mucho que hablar, porque Sadul intervino de una manera poco, seguramente poco justa. Y no ajustó a otras cuentas que tenía que ajustar, seguramente mayores. Pero pesaron mucho en la existencia de ambos. Pero, seguramente, más en el de Imperio Argentina, que llegó, yo no sé si sabéis esa historia, o lo saben los espectadores, llegó a dar un recital en los años 50, allá en el Carnegie Hall de Nueva York. Y en el Carnegie Hall de Nueva York, anunciada, sale en la prensa norteamericana, en New York Times, un suelto descalificándolo. Por pronazi, o por colaboracionista, o algo así. Y tiene que defenderla Tennessee Williams, en otro artículo, en la cual yo debía conocer esa historia, es decir, las intimidades de la presidenta entonces, o perdón, de la expresidenta norteamericana, porque uno de los argumentos que pone Tennessee Williams es que Eleanor Roosevelt, que por supuesto era todo sospechosa, menos de derechismo, era más bien el ala izquierda, respecto a su propio marido, era un entusiasta absoluto de Imperio Argentina y de sus películas. Y naturalmente Tennessee Williams la defiende en nombre de Eleanor Roosevelt, que no era precisamente una liberal tibia, sino avanzada. Sí, sí. Bueno, pues dime el plano que más te gusta. El plano que más... Bueno, es decir... La secuencia, ¿qué momento te quedas de esta película? Como se han dicho todas las hermosas, y la genial, y la ofulsiana está muy citada, pues mira, yo volviendo con la película en situación, y por mi lado, qué sé yo, partidario del Ejército de la República, el momento en que el, el, ¿cómo se llama el hombre? El contrabandista, el Miguel, está poniendo, pero felizmente no, no salta la carga dinamita, y dice, no van a quedar ni los rabos. Entonces, yo me identifico con aquel hombre como un miliciano en la sierra de Guadarrama. O sea, además tiene todo ese aspecto de esa sierra donde han rodado. Y claro, no es el mejor momento de la película, pero es el que, leído en esa situación de que... Pero lo que decía Miguel es verdad, eso puede ser la sierra, y puede ser Sierra Morena. Es una cosa impresionante cómo, es decir, esas sequedades, esas sequedades de Almería, las consiguen. ¿Y tu momento? Pues yo no ocupo aquí tampoco ni uno de los playbacks, ni de los momentos de cámara más espectaculares. Es uno que a mí me hace una gracia muy particular, porque aparte me parece un acierto como frase. Me gusta mucho esa escena en la que hace que José Prada hace seda y la deje entrar en la casa. Entonces, el momento es en que entra en la cárcel y que ella va en plan totalmente de tomar posesión y de fastidiarlo. Y además le llama cataclismo. ¡Vamos! ¡Déjale que acabe! ¡Cataclismo! A mí eso de llamarle a alguien cataclismo me parece que es una cosa que tiene una gracia especialísima y que ilustra muy bien en ese momento el gesto que tiene ella, como esa especie de chispa de gracia, de soldura, de salero, que también tiene, y de alegría, porque es una cosa que tiene normalmente ella, es una especie de vitalidad y alegría constante. De alegría. Bueno, y tú después de haberte visto tantas veces, el trozo que has metido en tu película, claro. Hombre, claro. Es que he hecho selección. Sí, no, es que he metido tres trozos en la película. Uno de ellos, el beso, que me parece el momento más maravilloso de la película. Pero yo, para no decir el beso, que ya lo hemos dicho tanto, yo hablaría de la secuencia completa de la degradación. Esa secuencia que empieza con los tambores. El tambor. A mí esa secuencia me parece que está contada sin gran retórica y sin embargo, con una gran fuerza, viene después de una elipsis absolutamente majestuosa. Rafael Ribellez, reconozco que es un actor impresionante en ese momento de la degradación. Los tambores, la puesta en escena, el movimiento de la cámara, me parece una escena perfecta. Era un hombre muy atractivo, era Rafael Ribellez, ¿verdad? Era estupendo. Pero mandáselo a Imperio Argentina. Pues yo, para que se vuelva a ver otra vez y lo vuelva a ver el público, yo, el plano de los dos vasos... Que no falte nunca tú. Y ella, la cara que viene ahí, la expresión, el rostro de Imperio Argentina, bebiendo, mirando a Manuel Luna, a mí me parece de, clac, coger ese trocito y llevármelo. Es que, además, es que eran muy sobres los tres, con Manuel Luna. Sí, sí. Nada de... Eran actores poco sobreactuados. Poco, poco. El que más se hubiera actuado es el que hace el Sebastián. Claro, que yo creo que él, dijeron... Alberto Romea, es una película. Tú eres el cómico y entonces el que hace el plegador es el que está un poquito más pasado, pero las tres estrellas están absolutamente... A mí, lo que más me choca casi de la interpretación, volviendo a ver la película, que no me había fijado la pena que la vi, es en el fondo de los figurantes. Porque pensando que los figurantes no se los habrían llevado de España, sino que tienen que ser alemanes... Mucho rubio ahí en la plaza de toros, ¿verdad? Mucho rubio. Yo me refiero sobre todo en el café y estas cosas. Aquí yo tiene una autenticidad como la puede tener la película rodada en Madrid, vamos, ¿no? Y eso me sorprende porque no me pega nada y hasta no me los imagino muy bien haciendo como cosa cotidiana. Está muy bien vestida, está muy bien vestida toda la película. Tiene, en algunos momentos, tiene un aire verdaderamente casi goyesco en algún sentido. Pero es una puesta en escena, vamos, una dirección artística para ver, estar hecha en Alemania y por alemanes los técnicos, muy bien documentada. Muy bien documentada. Muy bien documentada. También, igual que la raza gitana como raza inferior, dirían, este es arte degenerado, dirían los censores nazis.